Nos vamos a otra información porque el arte mundial está de luto. Hoy, día 15 de septiembre, falleció el más brillante artista colombiano. Nos estamos refiriendo a Fernando Botero. Murió el maestro Fernando Botero, el pintor colombiano más importante de la historia y uno de los más reconocidos en el planeta. En la mañana de este viernes 15 de septiembre, se confirmó que el reconocido pintor y escultor Fernando Botero falleció en la tranquilidad de su hogar en el Principado de Mónaco. La noticia del fallecimiento del artista más grande de Colombia fue confirmada inicialmente por el periodista Julio Sánchez Cristo, quien recordó que ya en los últimos días el maestro de 91 años había presentado un quebranto de salud por el que permaneció algunos días internado en un hospital. Botero se vio afectado por una neumonía por la que tuvo que ser atendido en los últimos días. Pese a las complicaciones de salud, el pintor antioqueño prefirió seguir su recuperación en la tranquilidad de su hogar, en donde continuó pintando hasta la semana pasada. El deceso del maestro Botero se dio a tan solo cuatro meses de que su esposa, la artista Sofía Bari, falleciera el pasado 5 de mayo por complicaciones asociadas a un cáncer. Frente al deceso de la también pintora, escultora, joyera, la hija del artista colombiano, aseguró que la partida de su amada Sofía fue uno de los desencadenantes del deterioro de su estado de salud. Su temática como escultor va de soldados romanos a gatos y odaliscas reposantes, parejas sinuosas en eternos maratones de baile, músicos exhaustos, bodegones y flores exultantes o marchitas. Su pintura es la de un cosmopolita. Ningún tema le fue ajeno. Su óleo sobre la muerte de Pablo Escobar es estremecedor. En mis cuadros hay cosas improbables, no imposibles, diría Fernando Botero.